Les habla el Padre Marcelo Cristiani de la Institución de Almanutá y hoy celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, aquella de quien Jesús expulsó siete demonios, aquella que junto con otras mujeres acompañaba a Jesús junto con el grupo de los apóstoles en la predicación del Evangelio y servía con sus bienes, aquella que junto con otras mujeres estuvo a los pies de la cruz mientras Jesús moría, junto a María, junto al apóstol Juan, pero el resto de los apóstoles huía con miedo, aquella de quien en definitiva el domingo de Pascua el Señor Jesús se le aparece resucitado y le dice que sube al Padre, el Padre de todos, y la invita a ella a que vaya y anuncie a los discípulos y a todos los pueblos el mensaje de la resurrección. Y el Evangelio de Juan, que meditamos hoy, dice así, está en el capítulo 20, en los versículos 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, al que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo a lo alto. Con esta frase del Beato Carlo Acutis queremos leer este pasaje del Evangelio. María Magdalena se hace presente al sepulcro en la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Así está su alma, está oscura, su Salvador, su Sanador, aquel que le ha vuelto a dar sentido a su vida, le ha dado sentido a la vida, ha muerto hace dos días ese Viernes Santo con imágenes que son imposibles de dar vuelta. María Magdalena está abatida, se encuentra frente a un muro, a una pared. Sin embargo, hay algo que se resiste a aceptar el triunfo de la muerte y llena de ese amor ardiente, temprano de madrugada, se dirige al sepulcro. Y allí llora, y embebida en su dolor y en sus lágrimas, reconoce que se han llevado el cuerpo, pero no reconoce que hay dos ángeles que le dicen, que le preguntan por qué llora. Embebida en su dolor y en su pena, tampoco reconoce al propio Jesús y lo trata como el cuidador del huerto, donde estaba el sepulcro, el hortelano, dicen algunas traducciones, el jardinero, dicen otras. Algunas pinturas renacentistas pintan a este Jesús resucitado con una pala, con una asada. Y es que ciertamente Jesús ha de trabajar con la pala y la asada, ese amor ardiente de María Magdalena. María Magdalena ha olvidado, como también la comunidad que está reunida, temerosa y escondida, las palabras que por tres veces Jesús ha anunciado que él sería traicionado, prendido, crucificado y al tercer día iba a resucitar. A María Magdalena se le ha ido apagando la fe. Su amor arde, pero la fe se ha ido oscureciendo. Y es Jesús entonces que vuelve a preguntarle ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si yo estoy aquí de Jesús has perdido la fe y como María sigue explicando en sus lágrimas, Jesús le dice María, le dice su nombre. Y ahí María, cambiando la mirada desde su pena y su dolor insuperable, mira a Jesús y allí se hace el día y allí amanece. Y Jesús, que la saca de sus penas, imposibles de salir humanamente y le dice el regalo vuelvo al Padre, a tu Padre y al Padre de todos. Y tú ahora ve, deja esa pena y anuncia a mis discípulos que he resucitado. Hoy le queremos pedir a María Santísima, aquella que también cuando el ángel se le acercó y le dijo que iba a ser la Madre de Dios, desvió su mirada desde su pequeñez y fijos los ojos en el ángel le dijo hágase en mí según tu palabra. Que sea María Santísima que junto a María Magdalena que aprende la lección, que nos invite a elevar nuestro amor desde la fe en la palabra de Jesús porque Jesús es el que hace nueva todas las cosas y transforma lo imposible en imposible. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.